¡Aaah! ¡Hijos de puta! Listo, ya los maté. Estuve... ...cinco intentos para matar a estos perros de mierda. Porque este me pegaba, me dejaba sin vida y estos me comían. ¡Aaah! La táctica que usé fue llegar ahí, venirme rápido para acá, ponerme cerquita de este... ...cagarlo a tiros con esta arma y después cambiar a la metralleta y acribillar a estos perros culiados de mierda. ¡Aaah! Listo, ya está. Me hubiera gustado grabar como los mataba, pero si lo hacía... ...cuando apretaba la tecla de grabar, el jugo se me iba a poner lento y los perros me iban a comer. Porque siempre cuando empiezo a grabar, los primeros segundos están un poquitito lento. Y eso me caga muchas veces. Y no lo digo porque sé que se iban a reír. ¡Ay, me... ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo grita! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo, sino que me da cague! El ruido es el grito. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Grr! 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 ¡Ay, si acaso es que van a volver a aparecer! ¡Ay, ahí hay un cartucho de bala! El cual no fui a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de puta? Ay, esas balas que están ahí Ay, no, son de esta arma Las tengo que ir a buscar por obligación Qué suerte que este juego te da la opción de volver No Ah, sí Mierda Qué incómodo cuando tenés algo en la garganta Que no es ni un pollo ni un gargajo verde Y no sabes qué Por acá Sincero que los gráficos se lucen más cuando no hay... Sí, lo digo siempre y lo sigo diciendo Así que baja Esto ya moriste, mierda, moriste ¿Qué tenés? Sos invencible, hijo de puta Mierda Toma Hijo de puta Sobrevivió un disparo del rey Listo Ah, moriste de una puta Puta, veee Listo Se murió Ya, mierda Se ve en mi mano el reflejo poniéndole la bala Listo No tengo muchos cargadores de esta Eh, bala Hijo de puta Me da una gana Mirar tu ráfaga de tiro Este es el arma idónea para matar Para los grandotes Eso que aparece Con la sirena O al menos es la arma Que para mí es la idónea Ay, si una estufita Ay, qué lindo Si una estufa o un calentador Para mí lo mismo No sé cómo se ve Ay Hoy Hoy, mañana y pasado Mierda Ay, creo que acá aparecía uno Por favor Que no aparezca Por favor ¿Esto hasta dónde lleva? Ahí, nada Ah, hijo de puta Si yo sabía que iba a aparecer Oh, con la sirena Listo Dale, dale, dale No Especto Es Esforzo No Listo Ay Con una ráfaga Un cargador completo Bien apuntado Ya lo matas Este hijo de puta Tiene doble arma Y la tiene pegada al brazo Con cinco ¿Cómo es esto? Hijo de puta Tiene Tiene las armas Pegadas a los codos No, no En el codo no Al brazo Justo antes del codo Y tiene una linterna en la mano La cual pone junto a su cabeza Así No sé por qué lo estoy haciendo yo Con mi mano Si ustedes no lo pueden ver Para ponerse la linterna Como dos ojos Cuando en realidad son sus dos manos Y tiene Atornillada la linterna A los puños Al cerebro Mierda No, no quiero No quiero ponerme a analizar Ese enemigo Porque me va a empezar A dar miedo A asco Y varias sensaciones Que no quiero experimentar Mierda ¿Sabes qué? Creo que voy a grabar hasta acá Y ya voy a apagar Hasta que la próxima pantalla carga Sé que esto lo voy a subir enseguida Ahora que lo puedo subir rápido Por eso no sé si seguir grabando Ay no Ay no Mierda ¿Cuántos más van a venir? Hijo de puta Si te moves como la concha de tu hermana No te voy a poder encajar Un tiro Listo Bien Eso si me gusta Que te quedes quietito Que yo te pueda dar Jodete 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 Si dale Buggeate Se te buggeó una pierna Estúpido Imbécil Chupa Chupa Testiculos negros Ay no Oye a este si le puedo dar Con esta Si le doy Y no se me acerca Opa Retiro y va Esto no me gusta Es que no me gusta No me cae bien esta parte Porque es muy cerrada Tiene una escotilla Vale Volvemos al clima En el lado Uy si Balas Balas Y bastantes balas Me dieron Ay no Ay no Si yo ya me veía Venir esto Estoy viendo Y te voy a Le estoy dando O no le estoy dando No No le estoy dando Una mierda Ay si que soy Pero Con razón Era una posición Demasiada buena Para el flanqueo Demasiada Ya sabía Que no me iba a funcionar Listo Ahora si te puedo dar Hijo de puta No ya moriste 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 Listo Se murió Listo Luz 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 No Acá no hay luz Ay si acá si No se por que digo luz Tendré que decir calor Que ahí está buscando una luz Pero la luz me da calor Ay no Mierda Listo ya moriste Mierda Cuantos tiros más Queré Mierda 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 Que dolor de huevo Que tiene ahí Mierda Está hecho de metal Tiene Tiene Mierda Ay no quiero ponerme a analizar A los enemigos Me va a empezar a doler Todo Ay no Ah se rompieron Hijo de puta Por que me asustan Así Y se siguen rompiendo Los vidrios Mierda Ya está Ya podemos seguir Y para esta Es la que más balas tiene Que más balas Tendré que usar Pero esta arma No me gusta O sea Es buena Pero es muy lenta Si creo que hasta acá termina Termina acá No no termina acá Ah esta es la escena Que vimos En la cárcel ¿Estás satisfecho con tu libertad? ¿Es algo malo? ¿Ya quieres volver? Vete Te serviremos la comida Sí Ahí vemos Que los llevamos Que ellos se intentaban fugar Les mostraron Cuál era la libertad Y se volvieron a la celda Y ahora tenemos que salir Por donde ellos No querían salir Bien Bueno Corto Hasta que caiga Bueno Seguimos Ya cargó Vamos a ir Ah no Ah no 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 Primero tenemos que hacer esto Obligatorio Para agarrar esto Obligatorio Bueno no sé si es obligatorio Pero para mí es obligatorio Listo Ahora Y esto Y ahora vamos Acá estuve dos horas Para darme cuenta Que lo que había que hacer Era esto Ay Si el audio Bogeado Igual que la última vez Ay mierda ¿Qué era eso? Era Ah Ruido Era como un mosquito gigante Ahí el audio Está volviendo a la normalidad ¿La lámpara? ¿Lámpara? ¿Lamparita? Listo Acá No sé si lo idóneo Sería equiparme la 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 metralleta O quedarme con el rifle Si Este tiene como 70 cargadores Qué mierda Si Llevo esto Ay Uy El mosquito El primer mosquito Ay El audio La Amparita Cada vez que entramos Hay lamparita Ay Creo que es que sale el primero No No Todavía no Ay Si Yo sabía que salía por acá Uy El mosquito El mosquito El mosquito El mosquito Mierde Debería darle Con Con la metralleta Si Debería darle Con la metralleta Porque me va a cagar Matando Listo Ahí lo matamos Una especie de Si Esto ya no es una No son tripulantes Locos Esto no puede ser Un tripulante Loco Un humano Que le salgan Alas por la espalda Esto ya es una Mutación Ay Mierda Si tiene alas Naturales O sea No son cositas Pegadas con cinta Adhesiva Esto Esto no me gusta Me va a equipar La Esta Esta Me va a equipar Lo que controla Es un mosquito Para mí El arma más eficiente Es esta Aunque esta arma Tiene algo que como Que se laggea el juego Cada vez que empiezo a disparar No sé que será Tampoco estoy seguro Cuando va a salir El próximo mosquito Vamos Mierda La corriente Me lleva O sea El viento Me lleva Para Para un lado Ay no Yo sé lo que tengo que hacer Buscar refugio Listo Encontramos una hermosa fogata Y si Una especie de refugio Que tenía alguien acá Refugio Y ahora Y ahora Por acá Listo Si acá Acá vemos un helicóptero Que parece que se estrelló Yo la primera vez Que llegué acá Dije Mierda Un helicóptero Vino a rescatar A los tripulantes Del barco Vino a hacer una evacuación Para llevárselo Y le pasó algo Y no En realidad No era así Todo lo que me imaginé Este barco Este helicóptero Es del propio barco Al final del juego No vamos a Vamos a entender Todo esto Bueno un poco Este es el mismo viejo Que estaba ahí Hablando antes Cuando nos Indicó los de la varilla Bueno Lo que tenemos que hacer Es evitar Que estos cabrones Que están ahí Que están vivos No son monstruos Rompan las guindalezas Que es eso Lo que sostiene la torre Y bueno La última vez Originalmente Cortaron las guindalezas Y la torre Estrechó el helicóptero Ahora hay que cambiar El destino Y evitar que eso pase No Dejate Él se alejó Ahora Va a venir Este Listo Esta parte ¿Saben cuántas veces Morí en esta puta parte De mierda? No No